Los dioses robarán rosas de jardines desconocidos, incluso por ellos mismos. Luego todo volará en pedazos. Ya verás, querida, te reirás en medio de esta peste. El orden divino en tu café como un grano más de azúcar. Desde arriba sacarán fotos del placer, se las enseñarán al señor alcalde. Todos se echarán a correr, neuróticos, buscando escapar del pánico. Sacarán fotos de las fotos, se masturbarán ante los magnates diciendo esto es lo que hacen los dioses y nosotros también. Yo solo quiero un poco de alegría, nadie te pide que me des amor. No, esa es otra batalla amiga, dame la gama que me tiro al sol. Yo necesito un poco de energía para seguir un rato más aquí. Si es que roba me apunto a la jugada, si es que abusar me abusaré de ti. Del amor no, no, no hablo hoy, no hablo hoy. Del amor no, no, no hablo hoy, no hablo hoy, no hablo hoy. Me he equivocado mucho siempre, anduve en laberintos transparentes. Amé la nada como si de algo se tratara, por eso ahora se goza que sabrás y otra que no. Hay que bailar como baila Mauricio, haciendo palmas y nitrando un tren. Sentir que el cuerpo tira pa' adelante y que te tocan donde sabe bien. Yo solo quiero lo que tengo ganas, yo solo quiero lo que me hace bien. Hoy mi viejo psicólogo diría, vayas a casa, no hay nada que hacer. Del amor no hablo hoy, no, no hablo hoy. Del amor no hablo hoy, no, no hablo hoy, no hablo hoy. Del amor no hablo hoy, no hablo hoy. Del amor no hablo hoy, no hablo hoy, no hablo hoy. Y aunque sería mejor decírtelo con algo de amor, te lo digo.